Hay muchas razones por las que a los gatos les encantan las cajas. 1. Espacio seguro y acogedor. A los gatos les gustan los espacios pequeños y cerrados. La caja proporciona un espacio seguro para protegerse de peligros externos. Cuando está dentro de una caja, su gato puede sentir fácilmente las amenazas que se acercan desde todas las direcciones. 2. Reducir el estrés. Los estudios demuestran que las cajas ayudan a reducir el estrés en los gatos. Una vez dentro de la caja, tu gato se sentirá cómodo y seguro y podrá aliviar el estrés. 3. Ambiente cálido. La caja ayuda a mantener la temperatura corporal de tu gato. El interior de la caja es cálido y acogedor, lo que la convierte en un lugar confortable para que los gatos descansen. 4. El placer de jugar y explorar. Las cajas son excelentes equipos de juego para gatos. Tu gato puede esconderse, saltar y jugar mientras explora la caja. Jugar en la caja estimula el instinto de caza del gato y le proporciona satisfacción. 5. Observación y sigilo. Los gatos son cazadores por naturaleza. Esconderse en una caja le permite observar bien el exterior y no ser visto fácilmente. Lo que le brinda una posición ventajosa a la hora de cazar. Lo que le brinda una posición ventajosa. Lo que le brinda una posición ventajosa. Lo que le brinda una posición ventajosa. Lo que le brinda una posición ventajosa.